Tú tienes ahí 2 tercios por 2 quintos Entonces lo que tú tienes que hacer Es un rectángulo que tenga Tantas filas como los denominadores Y tantas columnas como los otros denominadores ¿Vale? Entonces tú te coges Y le dices, niño Esto tú le tienes que decir, niño Pero niño, como no lo haga bien Te doy, eso va a empezar Y luego ya Le hace por ejemplo 3 filas Y 5 columnas 1, 2, 3 y 4 Y ahora coge al niño Le dices, vamos a ver Coges 2 Sí, ahora tú expresas 2 quintos de esto ¿Cuánto sería? Pues si esto está dividido en 5 partes Coges 2 partes Que sería todo esto ¿Vale? Esto sería la fracción 2 quintos 2 de 5 Y ahora de esta De esta coge 2 tercios O sea, esto está dividido en 3 partes Pues coge 2 Y entonces le dice al niño Vamos a ver Niño ¿Cuántos cuadritos hay? 15 cuadritos, maestro ¿Y cuántos están rellenos? 4 cuadritos, maestro 4 de 15 Claro 4 de 15 Qué bonitas son las matemáticas Es lo mejor que hay ¿Cuántos cuadritos ё ¿Cuántos cuadritos ¿Cuántos cuadritos O DIRECTOR O kangos cuadritos Cance ¿Cuántos cuadritos Chichotes